Bueno Alexis, ¿qué primeras sensaciones nos podés dar después de esta victoria y este reestreno con la camiseta del Bois? No, bueno, nada, la verdad que feliz, feliz por poder volver, por arrancar el torneo con un triunfo, era importante para nosotros. Sabemos que las primeras fechas hasta que por ahí uno se suelta son difíciles y arrancar ganando y más acá del local era muy importante, así que estamos todos muy contentos. Se vieron buenos movimientos, buenas, por lo menos de afuera, buenas sensaciones entre ustedes que estaban adentro de la cancha. Sí, sí, bueno, la verdad que se trabajó, se trabajó mucho en eso, se hizo mucho un campeón en los movimientos, se hizo un campeón en el juego. De a poco se va a ir mejorando, cosa que hay ya que mejorar, pero la verdad que nada, hoy era importante ganar y sumar acá del local, así que felices. Bien, ¿cómo te sentiste vos en esta nueva oportunidad que tenés de vestir la camiseta del Bois? Bien, bien, la verdad que nada, tenía muchas ganas, la verdad que era como un re-debut y estaba ansioso, así que por suerte me tocó entrar y bueno, se ganó, que fue importante. Por afuera, por la banda, como interno, ¿en qué posición te sentís más cómodo o en qué posición creés que te puede usar más César Monasterio? Y mirá, el año pasado en San Juan lo hice en las dos posiciones, así que tanto por izquierda como por derecha, por afuera, de interno, así que nada, estamos para sumar y donde me toque intentar hacer la mejor manera de ayudar al equipo, así que nada, como te digo, estamos para sumar y donde sea vamos a intentar hacer lo mejor. Cuando entraste, entraste con muchas ganas, la gente te reconoció muchísimo, tu ingreso con aplausos. Bueno, bueno, la verdad que se agradece a la gente, uno ya estuvo hace un par de años acá y bueno, que por ahí te reciban así es lindo para uno y bueno, ahora hay que seguir creciendo y seguir dando una alegría a ellos.